¡Hola, Macilic! Mi nombre es Nelson Zeferino Cruz Luzco, soy director de la Unidad Educativa Mariscal José Barilvian E. El día de hoy estamos haciendo una feria, feria a la inversa, con la participación de los padres de familia, con la participación de los estudiantes y con la participación del personal docente de la Unidad Educativa Mariscal José Barilvian E. Tenemos 1.119 estudiantes en el nivel inicial y en el nivel primario. El propósito de la feria es hacer conocer a los padres de familia de que tenemos que tener cuidado con respecto al cuidado de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo, de nuestros huesos, todo aquello en cuanto concierne a nuestro organismo. ¡Un saludo al programa Waskid y Kate!